qué tal amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo y aquí claro que sí estamos en este juego nuevamente jugando vamos a jugar una copa del mundo y aquí vamos arrancando y aquí vemos copa internacional y abre para todo argentina brasil el primer partido que vamos a jugar en esta copa del mundo y aquí va a comenzar el partido señores y señores a ver quién se gana esta gran copa aquí van entrando los equipos a la cancha ha comenzado el partido me he olvidado hacer los ajustes ya vamos a hacer unos ajustes y hemos arrancado un mes pensé que estaba apretando y no esta es la copa señores y señores y señores estamos jugando por la copa afuera y aquí vamos de vuelta amigos y probamos al arco qué golazo mi gente un súper gol ahí vemos la reiteración un súper gol le hemos echado esto está uno a cero señores y señores aquí en la copa brasil argentina primer partido que estamos jugando pero qué golazo me he echado falta contra el arquero ahí saca el arquero vamos argentino vamos argentinos que nos pasa como que se lo están quitando cada rato ah que todo que mi compañero va a llevar a ser que vuelvo la pega güero que estuvo cerca de ese y saca el arquero de rasil acá está león el mes y y aquí nos vamos vamos no entiendo por qué se me traba acá cuando voy manejando esto los controles ahí saca el arquero de rasilero ha finalizado el primer tiempo comenzamos con el segundo y estamos 1 a 0 me he olvidado hacer los ajustes ahí vamos a hacer los ajustes cuando la pelota se vaya afuera alguna cosa y le pego a leonel messi y vamos a hacer los ajustes ajustes de equipo casi aprieto a mi nuevo principal y a volver a empezar todo vamos a cambiar a leonel messi y nos vamos a agregar ahí muy bien terminamos los ajustes le damos continuar y ha sacado el arquero de rasilero jugando por la copa del mundo y acá leonel messi y probamos y gol claro que sí otro super gol lo hemos echado aquí de la mano de Leo Messi ahí vemos la reiteración y ha caído la pelota justo venía el compañero ahí y la pelota cae dentro del arco hemos arrancado bien la copa hasta el momento y le continuamos que en otros videos vamos a continuar con la copa del mundo aquí en este juego soccer evolución de cabecita le pega un compañero argentino y sale Higuaín y probamos con Higuaín que golazo papá 3 a 0 se ponen estos señores y aquí vemos la reiteración amigos me parece que le toca el arquero y cae la pelota hacia adentro Higuaín no alcancé a hacer el toque vamos Leo vamos Leo no te la roben vamos Leo me la han robado mis amigos aquí como siempre probando juegos aquí en mi canal jugando juegos claro que sí vamos que se termina pensé que había finalizado ahora sí mi gente finalizó y aquí como verán 3 a 0 hemos ganado con Argentina en el próximo video vamos a continuar jugando vamos a continuar jugando esta copa como verán con México me tocan los próximos partidos aquí vemos 2 a 0 Camerón Rusia 2 a 0 Honduras 2 a 0 por acá 1 a 0 Nigeria 2 a 0 0 a 0 ganado por acá 1 a 0 por acá Australia 2 a 2 con Costa Rica bueno mis amigos espero que les haya gustado el video no olviden suscribirse y darle like y tocar la campanita nos vemos en el próximo video vamos a seguir con esta copa chao nos vemos la próxima 1